¿Sabes quién soy? ¡Cállate la verga, güey! ¡Cállate la verga, güey! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo, güey! ¡Hazlo! ¡Mi hermana murió! ¡Por esta pinche tierra! ¿Y usted qué? ¡Nomás viene aquí y nos roban el dinero! ¡Pinche mexicano, cabrón! ¡Pinche, pinche borracho! ¡Pasa la verga, que lo manden para atrás! ¿Sabes qué? ¡Más mexicano para que veas! ¡Me va a mader usted! ¡Más veanme! ¡No me caiga! ¡Mi hermana murió por esta tierra! ¡Ella! ¡Le vale madre! ¡Ella murió por esta tierra! ¡Hazlo tres años! ¡No me caiga la verga! ¡Chinche desgraciado! ¡Me vale madre! ¡Dónde es usted! ¡Venga! ¡Venga ese chinche mexicano! ¡Los odio a ustedes! ¡Venga! ¡Lo único que hagan es tiran a suyos a la verga! ¡Pinche! ¡Perros! ¡No saben cómo cuidar a hijos! ¡Son perros! ¡Son animales! ¡No saben cubrir a su esposa! ¡Le quitamos todos ellos por eso! ¡Vente! ¡Vente! ¡De mato pendejo! ¡Mi hermana murió por esta tierra! ¡Se llamaba Nena! Denise Elizabeth Hendrickson ¡Por este pinche mexicanito aquí! ¡Me vale madre! ¡Yo vivo en esta tierra! ¡Voy a robar tus estampillas! ¡Y me voy a llegar de mojado! ¡Pues yo soy mexicano y con tu puta mano! ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Amigo! ¡V tantos clases! ¡Aaah! 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 ¡K guides!